Vamos a hacer un juego muy simple que tiene que ver con escenarios de ficción. Francisca te dice que lo ha pensado mucho y que no le importa lo que diga el mundo. Que ella quiere intentar algo más contigo. ¿Caes en la tentación? No. ¿No? No. ¿Le crees? No. Toma. Con ustedes, Oriana Marzón. ¿Qué? Hola, chicos. Bueno, esta es una pregunta para mi queridísimo ex, Luis Raquelucci. Quería preguntarte si en realidad crees que te equivocaste, cometiste ciertos errores conmigo que no repetirías en la actualidad y con total pareja. Y después dicen que es muy cariñosa, para todo lo que dicen que es brava. Pero estableció una pregunta. Lo que pasa es que Oriana quedó muy pegada con el tema de gala. Y a lo mejor yo creo que ella se refiere a ese error. Entonces, claramente me arruinó mi relación con ella. Entonces, claramente, sí, me arrepiento. O sea, como yo siempre se lo dije en su momento, me arrepentí. Voy a decir una cosa. Lo que le toca limpiar la cocina, por favor, miren lo que es la mugre esta. Por favor, pónganse las cosas, de verdad, le digo. No, no, no te rías. Te toca lavar la cocina, así que limpiála, boludo. ¿Qué te haces alguna vez? Me lo dices tú, payaso. Sí, más vale, porque cuando a mí me tocó lo dice, boludo. Anda, fantasma. Te toca una vez, boludo. Daniela te hace todo. ¿Te toca una vez? Fantasma. ¿Qué, Daniela, te hace todo? Payaso, hasta vos te tiene que hacer la comida. Vete a dormir, anda, fantasma. Vos, andate a dormir si no me lo haces. Aquí Fabio ha lavado ocho platos cortados, dos sarténes, tres tazas y no lo hago más. ¿Qué pasó, chiquillos? ¿Qué dice mi hermanito? Estamos viviendo la cochinada en la cocina una mugre. No se puede sentar y nadie dice nada. Nadie dice nada. Es momento en que a los demás les tocan, se están criticando. ¿Los ayudas en la cocina? Yo le hago, le ayudo. Igual la voy a limpiar. Chama, nos lo estamos diciendo de ti. Yo sé que a ti te ha tocado hacer todo, pero este que está al lado tuyo no mueve nada. Anda a trabajar. Sigue, faltándome respeto, sigue. ¿A qué sabes tú de respeto? Señora, le va a dar un infarto. Ay, te encantaría que me diera un infarto. Relájese, relájese. La única forma que me podría sacar de acá. Me hace mal a mí esto. Que me hayas tratado mal, en el fondo... ¡Jamás te he tratado mal! Mantén la distancia conmigo y no te metas en mi metro cuadrado, ¿ok? Me has estado provocando toda la mañana. Aléjate, agotas. Cuidado. Sale, mantén, mantén, mantén. Aléjate, aléjate, aléjate. Tranquila, tranquila, tranquila. Aléjate de mí. Cállate, cállate. Te enterraste, Lale. ¿A eso viene? ¿Qué me mencionan? Miguelito es mi hermanito, ¿eh? Él te menciona que te molestaste porque dejé el sartén. Entonces, si yo dejé un sartén que iba a lavar luego no me comiera... Dile lo que le dijiste. Sí. ¿Que no hace nada? No, que no hace nada. ¿Tú has hecho algo? ¿Tú has hecho en la cocina alguna vez? ¿Han enviado? Bueno, bueno, Angélica me dijo que no, que solamente le hiciste una vez y que ella te dejó la mitad de las cosas listas. No, 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 no. Entonces, si yo... Yo la he lavado todo siempre. Entra, entra. Por Dios. El día que me toco yo lao, ¿eh? Sí, mi hermano, si vienes a hacer esto, si vienes a hacer esta... Ya no me voy a ir, la flojera tiene excusa para todo. Yo floja no me podéis decir. Se carga a ver el burro metido en la... ¿Te cuesta sacarle eso? Me agarraron la hoja ahí al lado de las vacas. ¿Por qué no te fijas yo en tu actividad? ¿Es que te fijas yo en la de las vacas? Porque las hice. ¿Saben por qué? Porque los animales me importan, no porque tú me importan. Cuando ve la cámara, vaquita linda. ¿No tienen piedad de los animales? No te metáis conmigo y los animales juegan. Sácala ahora o le saco la... ¡Sácala ahora! Tíramela, hueona. Tíramela, tíramela. 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 ¿Cómo están? ¿Estamos todos? No. No, no puede. La gente no quiere participar. Está bien, los que quieran pueden participar y los que no, no. Sé, amigos míos, que hemos tenido unas horas bastante intensas, pero todo siempre puede generar una nueva respuesta y esa es la idea de la actividad que vamos a hacer. Vamos a buscar en el contrincante, en el adversario, algo especial. Explícanos por qué consideras que Fran es tu principal adversario. La verdad, cuando yo quiero a alguien y le tengo cariño desde afuera, no me gusta que me decepcionen y siento que en este encierro me has decepcionado en varias actitudes tuyas. Bueno, yo me considero una persona alegre, no te considero alguien alegre, no te considero positiva, no te considero buena para compartir. Siento que igual las personas que hablan de mí no me conocen porque no saben qué me puede afectar y qué no. Yo soy muy llorona y no tengo... Creo que alguien no es más débil por llorar. Estoy hablando yo. No, estoy yo lloro. Llorar no es disimizarme. Pero no quiero llorar en tu cara. Déjame hablar, estoy hablando por mí. ¿Sabes lo que es respeto o te traigo el diccionario de nuevo? No, la que no está respetando eres tú y estás poniendo eso ahorita. Listo, Sergio, gracias. Muchas gracias, señoritas. Muy amables. ¿Dónde se va a ir a encerrar? Venga. Venga, paga. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Ya? A mí me gusta verte así. Ay, yo soy mamá. Te juro que eres. O sea, increíble. Tú eres mucho más. Eres una persona buena. La gente no se ve la oportunidad de conocerte. No, por favor. No, por favor. Estoy ayudando. ¿Por qué dejaste mis cosas ahí? Porque la había arreglado. ¿Por qué dejaste mis cosas ahí? Porque la había arreglado. ¿Por qué tocas mis cosas? No tienes ningún signo de educación, pero absolutamente... No, nada, 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 nada. Ninguno. Te estoy ayudando, Ángel. ¿Ayudando a qué? ¿A que te vaya? ¿Ayudando a qué? ¿No te vas a ir? Haga show. Pobre, pobre. Agarrándose de mis últimos minutos. Pobre. Miren, a eso llega. ¡Adiós! ¡Ridículo, ridículo! Me da lo mismo lo que me digas, Angélica. ¡Cállate, ridículo! ¡Adiós, Angélica! ¿Sabes cuál es la diferencia? ¡Buenas noches! ¿Sabes cuál es la diferencia? ¡Gracias por tu participación! ¿Sabes cuál es la diferencia? ¡Gracias por tu participación! Muy buenas noches, sean todos bienvenidos una vez más a esta verdadera telenovela de la vida real, conocida como Tierra Brava, cosechas lo que siembras. La convivencia vive minutos muy complejos, sobre todo entre Angélica y Francisca, que no han sido capaces de ponerse de acuerdo sobre el cumplimiento de sus tareas y el cuidado de los animales. Le voy a dar agua al chancho y ahora en un ratito más limpiamos las dos huevas que nos faltan. Y ya, y ya, pero que nosotros no somos chiquitos. Nosotros quitamos la caca, la caca, y queremos echarle paja y no hay paja. ¿Qué hacemos? No, pero por lo menos quedó limpio. Realmente, no que queda limpio por 100%, porque siempre es por minuto que cagan. Y en los chanchos, cosa de echarle con la manguera, botarle el agua. Y la vaca estaba cagada de ser hueona. Yo ahora le voy a echar agüita al cerdo. Gracias por empezar. Oye, yo quiero decirte a alguien, ¿qué fue lo que tú hablaste con la chama de mí? Tú le dijiste a ella, que yo no hago nada, que soy un manganzón. ¿Qué es lo que es ser un manganzón? Como un hombre grande, pero ahuevonado, algo así. Ya, yo no he dicho que tú eres agüe o no, porque yo dije, porque ella me dijo que le había correspondido con Fabio, y que Fabio no lo estaba ayudando. Entonces le dije, si Futuro no se levantaba, yo lo hacía, no te iba a estar despertando, porque tú ya me habías dicho que no te ibas a levantar. Pero eso fue. Eso fue. Te llevo a los cerdos, pero tengo solo una cosa que decirte. Los animales obviamente no se cuidan solos, necesitan ayuda. Si a ti no te toca hacer los corrales y ves un animal que le falta agua, ¿dejas de darle agua porque me toca a mí o le los hago ahí? No, no, no. ¿Sabes por qué no lo hice? Lo pude haber hecho. ¿Y por qué no lo hiciste? ¿Sabes por qué? Porque quería preguntarle primero si a ustedes les correspondía. Cuando tú eres un animal, no me va a salir de agua. No, no, no. Fuiste, fuiste, hiciste la mitad de la labor y la hueá que estaba al frente. ¿Cómo hiciste la labor? Dilo. La mitad, porque si no hiciste, porque si no hiciste el burro, si no hiciste el burro y no hiciste los perros. Ay, no sé. Pero no había paja, Angélica. Uy, ahora no había paja. Era sacarle la mierda, no colocarle paja. ¿No saqué la mierda? ¿No? Ah, ya. Uy, ahora. Pero no peguen por él. No, 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 no. Pero si ves animales, no tienes agua, les das agua. Es súper fácil. Eres tú la primera que tiene que... A ti te corresponde así, no tienes que levantarte. Angélica, me preocupo. La que más te gusta de los animales soy yo. No haces ni una hueá. Anda a tomar sol mejor. Qué bueno que te vas a la eliminación, porque te voy a sacar así. Así te voy a sacar. No voy a pelear. Así te voy a sacar. No voy a sacar la tele con otra persona. ¡Fome! ¿Sabes qué hacer? ¡Fome! Lo único que tienes que hacer es darle beso a Fallon, para ninguna hueá más sirves. No tienes nada. ¡Ándate! ¡Flándote te saco! Gracias por darme tele. ¡Soplándote te saco! ¡Fome! Prefiero ser fome que buscarle pelea a toda la gente, hueona. De verdad. Soy una persona real. Y sí, soy fome. ¡Listo! ¡Patética! ¡Vaya, vaya! Me encanta. Una a una. ¿Qué cosa? Así la voy a ir sacando. Sí que no le voy a decir eso. Y no tiene agua. Bueno, si es que un animal no tiene agua, no le puedes dar. ¿Por qué no le voy a ir? A mí no me tocan los corrales. ¿Por las pocas como el nico? ¿Me tocan o no me tocan? Sí, po. ¿Quién le va a dar siempre comer a los tantos a las sobras? ¿Quién te ha metido siempre en los corrales? Tú, Dani, ¿qué has visto? La distinción se fue por tu lado. Pero el peo, y te voy a eliminar, y la hueá, y metiendo con hueás privadas, hueón, que eso dijo. ¿Tú te preocupas tanto por los animales? Pues véalo tú sola entonces, po, y calla hasta la boca. ¿Es que tú no? Pero si uno puede pelear y llevarse bien después. Pero es que no tiene argumentos, no es eso, pelea, hueón. Una persona grande para entretenidos años, pelea bien. Ya no me voy a ir. La flojera tiene excusa para todo. Yo floja no me podéis decir. Esa hueá de palo no pesa ni dos kilos, hueón. Muévelos tú entonces, pues yo no puedo. A mí no me corresponde. Yo lo voy a hacer porque me nace. Me carga a ver el burro metido en la mierda. ¿Te cuesta sacarle eso? Consígueme paz y lo hago. ¿Y por qué tengo que conseguirte yo? No, mira, hay un saco de caca ahí. ¡Ale saco a la mierda! Es lo que te corresponde, lo que ya te han hecho antes de levantarte, antes de ir a tomar sol. Me agarraron la hoja ahí al lado de las vacas. ¿Por qué no te fijas ahí en tu actividad? ¿Es que te fijas ahí en la mierda? Porque las hice. ¿Sabes por qué? Porque los animales me importan. No porque tú me importan. Eres mentirosa, lo que pasa es que tú eres una floja, que cuando ve la cámara, vaquita linda. Eso es lo que le corresponde. Y hay un saco y mire. No, no hay un saco. Hay un saco y mire. Mételo entre un saco y vas a ver que hay un saco. Chancha, cochina, no tienen piedad de los animales. No te metáis conmigo y no le muevas. Ay, no, y qué te metáis conmigo y los animales. Sácala ahora o le saco la cresta. Sácala ahora. Tíramela, hueona, tíramela, tíramela. Tíramela de nuevo, eh, si es que termino, termina y tamper. Mándala, expulsada, hueona, no. Sácala ahora. Sácala. Eres una p*** de mierda. Ándate. Mira lo que me está diciendo. Ándate. Puta mierda, difamación. Difamación. Difamación, ¿qué me tiraste? Compruébalo. La quiero fuera del reality ahora. Suéltale una galleta, coño, dale duro, coño. Oh, 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 oh. No, no, no me hables, no, no. No, chiquillos, no me hablen, de verdad. Trenle agua. Que agradezca que no le saqué la r*** de su madre. Te puede dar algo, hueona. Te puede dar algo. Daniela, déjame. Estoy bien. Ya. Estoy bien, ¿ya? Aquí está todo el resto de caca que me tiró. Está la prueba. Toda esta hueá. Me está igualando. Tengo acá la rabia, porque le dije que el burro está ahí metido en la caca. Hueas que le corresponde a ello hacer antes de ir a tomar sol, porque es una floja. Toma, güita. Te hacen mal, hueona, a ti. Me voy a ir. No, no, no. Dariela, no vengan para acá, porque de verdad estoy muy caliente. No me va a dar ni una hueá. Hueá me va a dar si no la sacan de este reality ahora. Yo voy a cuidar mi trabajo porque entré aquí a ganar. Yo no tengo que hacer show barato como lo hace ella al estarse besuqueando con uno y otro, porque yo vine aquí a trabajar, me vine a sacar la requesta, me levanto temprano. No tienen nada, nada que criticar. Nada que decir. Nada. ¿Angélica se peleó con Fran? No, quería darle golpe y de todo. Se fue a la mierda la gente hoy, ¿no? Vi a Fran llorando un montón. Sí, que la Fran no se mete con nadie, bro. No se mete con nadie. Me dio una penita, estaba llorando un montón. Una pobrecita. ¿Qué le pasa a esta, tío? Es que esta muchacha está loco, insoportable últimamente. Andan de mamitas buscándole problemas a una mujer y después no se la aguantan. Por Dios. Inventando mentiras, engañando a la gente. ¿Qué pasó hoy día? Aquí está todo el mundo peleando. Ve los otros. Siguen tomando el sol, en la piscina. Jiji, jaja. ¿Vos te pensás que vino alguien a preocuparse? Bueno, cada uno tiene que preocuparse de cada uno. ¿Primera persona en la vida? Tengo mierda por todos lados. Así me dejo. No es mala. Bueno, yo no sé lo que pasó, yo solo escuché gritos. El hueón le tiró caja. Pesó la pala y le tiró la mierda. Tengo una pala sin de mierda. No entiendo la frana que iba. A calentarle la hueá. El hueón no está hueyando, está trabajando. Yo la veo darle agua a los animales, darle no sé qué, darle lo otro. Sí, de verdad, Junior. Y ellas son los que más, o sea, sin corresponderle a la actividad, las hacen. Sí. A los corrales y todo eso. Estaba sacando la hueá. Caca al burro, la huevona se ve con el tren que quiero el palazo, le llega a la caca el burro. ¿Por qué le llegó la caca al burro? A la hija. ¿Qué tú sacaste, huevona? ¿Por qué les ayudaron a vender el escablo? ¿Y ahí se enojó? No, yo estaba enojada de hambre. ¿Y qué pasó cuando le cayó la caja? Porque me pasó así, cochina, maltratadora animal. Esa huevona no voy a aguantar que me cae porque sería algo que no soy, es maltratadora animal. Y agarré la huevona y la fui a tirar para sacarla para afuera, huevona le cayó. La caca. Bueno, yo pensé que me iba a pegar en un momento. Yo también pensé que te iba a pegar. ¿A ti no te gusta pelear o no? Me carga pelear. Pero hay huevas que no voy a permitir que me digan. Que uno puede pelear sin faltarse así el respeto. Sí, por eso es la idea. Lo que más relata me da es que yo la fui a ayudar. Sí, sí, tú fuiste ayudarla porque no querías que lo hiciera sola. Y le dije, oye, pegamos paja y me dijo, no, mía, habla con las vacas, anda a pedir la paja tú. ¿A qué esa actitud, huevona? No la quiero ni ver, no quiero hablar, no, nada. Te encuentro toda la razón de lo que dijiste de la señorita loca. ¿De cuáles? ¿De cuáles? ¿De cuáles? ¿De cuáles de las dos? Bueno, que si bien antes le tenía una buena onda, ahora se murió para mí. Ya no te afectes. No. Quédate tranquila. Si te ha dicho algo, por aquí, te salgo por aquí. No te vuelvas loca con sus comentarios. Y tú tampoco te vuelvas ahí loco. Sí. Es que ella tiende a ser tan irritante que te vuelves loco. Te voy a nominar hoy día. Él es el único que me ha hecho algo. Es más, ponete al lado a tu capitán, ojalá. De verdad, si vas a estar en esa parada, prefiero que ni me dirija la palabra. Prefiero que me duela, pero no yo hacerte doler. ¿Vos me estás haciendo sentir como que si yo fuese el culpable? ¿Vos me estás haciendo sentir, no? Sí. Seguí la única culpa que tengo de haber venido a cagarte tu relación nueva. ¿Tu relación que nunca...? Tu relación. Si tenés con él y todo. Si tenés una relación. Yo estoy pensando en lo que vos sentís, lo que vos no sentís, lo que vos ve acá o no ve acá. Pero si es como sate. ¿Sí? ¿Lo pensaste? ¿Qué piensas? ¿Pensaste todo eso que me estás diciendo? De verdad. ¿Cómo pensé? ¿Ponir la mano en el corazón en si sí pensé? Es lo que yo estaba sintiendo afuera. ¿No? Entonces no digas que tú piensas eso. Te encanta, te juro. Como a machacar, a machacar. No te estoy llamando. Pero cuando vos decís las palabras... Sí, claro. Vos sabés cuando son reales, cuando son de broma, cuando son de enojada. Y yo no las sé, pero sí te las tengo que entender. ¿Pero no hay miedo? No. Aguantando a mí, te cocina la danera. No me cocinó ni un huevo frito me hizo. Tengo que hablar de aguantando que todos me cocinan, todos me limpian, todos me planchan, todos me hacen las cosas. Y esos pagos que no hacen nada en todo el día. Duermen del otro lado, nunca limpiaron nada, nunca hacen ninguna actividad, nunca limpiaron los corrales. Y encima hablan, boludo. Todos hablan, todos son buenos hablando, boludo. Mirá. Sí, soy un huevo. Ojalá te vayan. Es un cúmulo, Dani. Pero bueno, vos lo ves bien, yo lo veo mal. No podemos pensar igual tampoco. Pero yo no puedo entender cómo va de que te das con la gente cochina y a mí me llené la oreja diciendo que son todos cochinos y no son capaces de levantar la boca. ¿Me entendés? Sí. Pero si yo le estiré hasta agua a la cocina que estoy hablando. ¿Tú no has visto mis peleas con las chiquillas? Ah, vos lo hacés broma. ¿Me querés ver haciendo show? No, yo te estoy diciendo. Soy especialista. Te estoy diciendo que vos no estás peleando. No, me voy a pelear por torteras. ¿Uno se envejece cuando pelea? Yo soy así porque me cargan los mugrientos, me cargan los vagos y me cargan más todavía los que van hablando por la vida que los demás son unos vagos y son unos cochinos. Todos evitan hacer las cosas porque siempre hay alguien que se las hace. Miguelito yo no sé qué tiene que hacer pero no lo voy a hacer nada. Nunca. Fabio es otro. El Lónton es otro. El Uriel es otro. La Daniela es otra. La Guaren... La Daniela tenía que limpiar la pieza hoy día conmigo, no la limpio. Si vos te gusta usar la cocina, como hace ella, qué, qué, pan, pizza. Ella debería... ¿Qué es lo que tendrías que tener? La cocina limpia. Nunca la vi nada. Si no lo hacen, no lo hacen. No, vamos. ¡Vamos! ¡Ay! Me mojo el micrófono. No, no, mi chaflis. Bitaflis. ¿Mi chaflis? Mi chaflis. ¿Mi chaflis? Mi chaflis. ¿Mi chaflis? ¿Mi chaflis? Pero qué tengo que ver yo? ¡Yo! Gracias, gracias. ¡Qué sexys! Después de una mañana muy intensa, nuestros participantes tendrán que cumplir un desafío distinto y que para muchos es muy difícil de lograr. Primero, tendrán que confesar quién es su principal enemigo en esta experiencia y después de eso, solo podrán decir cosas buenas de ella o de él. ¿Qué resultará de este experimento? ¿Cómo están? ¿Estamos todos? No, no puedo. ¿Está bien? Los que quieran pueden participar y los que no, no. Sé, amigos míos, que hemos tenido unas horas bastante intensas, pero todo siempre puede generar una nueva respuesta y esa es la idea de la actividad que vamos a hacer. Vamos a buscar en el contrincante, en el adversario, algo especial. Quiero pedirles a cada uno de ustedes que piense quién es, según su propia impresión, el contrincante más claro para cada uno de ustedes dentro de esta experiencia. Puede ser en términos competitivos, puede ser en términos de convivencia, lo que ustedes consideren. Voy a pedirle a Guaren que venga en primera instancia y me vas a escribir en este sobre la persona que tú consideras es tu principal contrincante. Gracias. ...hombres de quienes para ustedes es su principal adversario, contrincante. Repito, doble opuesto, ¿ok? Muy bien, vamos a partir con este sobre. Jonathan, por favor, bienvenido. Quiero invitar a Fabio. Jonathan, según tú, Fabio es tu contrincante, ¿no? Tu adversario en este juego llamado Tierra Brava. Del amor al odio hay un paso y muchas veces hay algo que uno puede aprender del otro. Bueno, ¿qué cosas encuentras positivas en Fabio? Pensé que me iba a putear, está bien. Creo que tienes la capacidad de escuchar cuando quieres para aprender más allá. Disciplinado. Bueno, cuando quieres ser atento también eres atento y aparte eres sensible más de lo que mucha gente cree. ¿Qué te parece por un lado, Fabio, que Jonathan declare que tú eres su contrincante y los aspectos positivos que ha leído de ti? Me agrada que me vea como un contrincante. También se ha dado cuenta que me ha ido conociendo cada vez más. Su manera de pensar hacia mí no es como al principio cuando empezó el programa, nada que ver. Nosotros nos medio puteamos un poco, pero bueno, lo importante de todo es que hemos aprendido a escucharnos, hemos aprendido a llevarnos mucho mejor. Como tu principal contrincante, ¿qué cosas te gustaría aprender de él? Él tiene mucha confianza en sí mismo y la disciplina. Muy bien. Gracias, hermanito, buenas palabras. ¿Viste? Ok. Muchísimas gracias, Jonathan. Muchísimas gracias, Fabio. Esta actividad tiene que ver con buscar en tu opuesto algo que te sirva. Muy bien. Nico, según Nicolás, su principal adversario es Luis Mateucci. ¿Por qué, según tú, Nico, Luis es tu principal adversario? Porque hoy es capitán del equipo verde, por tanto es la mayor amenaza que nosotros tenemos en el otro equipo. Creo que compite muy bien, así que por lo mismo creo que hoy es mi mayor adversario. Comienzo a agradecerte por el respeto siempre. A vez que necesité alguna cosa, me la diste. También admiro mucho tu disciplina. ¿Qué te pasa, Luis, con lo que te dice Nico? No, la verdad es que Nico es una de las personas sinceras que encuentro dentro de la casa. Le digo las cosas que me parecen mal y se las digo a él. Si hizo algo mal en el caso y si no hizo nada, lo felicito. Pero mi respeto para él porque fuera joven desde que llegó, no se metió nunca en nada. Lo noto sincero. Lo que me dijo a mí, la verdad es que lo siento también sincero. Acerca de la competencia, ¿cómo lo ves en un duelo mano a mano con él? Va a perder. Muy bien. Muchísimas gracias, caballeros. Muy amables. Vamos a continuar. Invitamos a Chama. Ok, vamos a ver, según Chama, ¿quién es su doble opuesto, su principal contrincante? Fabio. Lo siento, pero no me quiero prestar para jugar. ¿No quieres participar? Con todos y con todas sí, pero yo con ella ya no. Acá la idea es encontrar los aspectos positivos del adversario. Te vuelvo a repetir la generalidad de la dinámica. Todo el mundo sabe por qué yo no quiero hacer ninguna actividad con ella. Muy bien, Chama. Si no quiere participar, por favor, te invito a regresar. Si no hay la conversación frente a frente, cara a cara, no es posible establecer la continuidad de la dinámica, pero se los agradezco de todas maneras. Vamos con Daniela. Para Daniela, su principal adversaria. Fran, por favor. Muy bien. Explícanos por qué consideras que Fran es tu principal adversaria. La verdad, cuando yo quiero a alguien y le tengo cariño desde afuera, no me gusta que me decepcionen. Y siento que en este encierro me has decepcionado en varias actitudes tuyas, que ya las vamos a hablar. No, me gustaría que las hables ahora, porque si las están nombrando, no me hablas. No me gusta que si tú eres mi amiga, le digas al hombre que está conmigo, no le cuentes. Pero no era por ti, Daniela. Por eso que no quería hablar esto contigo públicamente, pero son cosas que me decepcionan. Ya, solo una cosa. Y lo otro que... No son cosas, es la cosa. No, y la otra que me decepciona es que yo creo que hay límites. ¿Viste lo que pasó? ¿Viste lo que me dijo? Sí. Ah, ¿lo viste? O sea, estaba en la ventana y tenía oído biónico para escuchar hasta allá. No, yo vi lo que dijo porque después fui... Ah, ¿viste? ¿Viste lo que dijo? Es que no dejaba hablar. Entonces, ¿viste? Estas son las cosas que me decepcionan porque te consideraba una mujer como súper paz afuera. Y siento que esa mujer no la veo aquí. Qué raro, porque tu novio me nominó justamente porque era pura paz. Pero como tú bien decís... No me interesa la opinión de mi novio, me interesa la opinión contigo. ¿Pero cómo no te interesa tu opinión? ¿Y te estoy diciendo que yo le dije algo a él? Fran, Daniela, no quiero que esto se nos escape de las manos porque la dinámica tenía que ver con encontrar la fortaleza del adversario. Daniela, ¿qué observas? La mujer que yo conocí afuera no la encuentro aquí. ¿Y qué eran los aspectos? No, no vale la pena decirlo. Y menos con una persona que no te deja hablar y no te deja explicarlo. Es que no tiene argumento. Lo tengo. Muy bien, señorita, por favor, adelante. Por eso que te voy a ir a mi novio. No hay problema. Vamos a continuar. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias, Fran. Que se conozca tampoco sean amigas. Aprovecha tu última semana. Vamos a invitar a continuación a Fabio. Para Fabio, según su carta, su texto, su principal adversario es Luis Mateucci. Muy bien, Fabio. ¿Qué le dirías a Luis? Me gusta la manera en la que estaba cercana con su familia, la historia de vida que ha contado con su mamá, cómo la ha cuidado y todo eso. Se acuesta temprano, entrena, veo que no es rencoroso y esas cosas son las que admiro de él. Rick, ¿qué le dirías a Fabio? Eso valoro de él que me lo dice. También cuando él dice que peleamos y queda ahí, es así. Él como que cambia el chip y automáticamente después viene y nada, Luis queda ahí y yo quedo medio descolocado. Pero se valora y se respeta. Igual eso, pero veo que no es con malicia y yo solo valoro en él. Ambos capitanes, ambos líderes y por lo pronto ambos competidores que sin duda pueden ser vistos como los protagonistas de una gran final en esta competencia. ¿Cómo enfrentarías a Luis en una instancia como esa, Fabio? Yo creo que lo va a tener muy jodido y yo sé también y admito que yo también lo voy a tener bien duro. ¿Qué te pasa a ti, Luis, con Fabio como contrincante? Tiene experiencia, como la tengo yo, en competencia y contra eso no se puede hacer nada. Eso sí, yo sí lo considero mi mayor rival. Parecen hermanos. Muchísimas gracias. Que les vaya muy bien. Dale cabeza. Muy bien. Vamos a invitar a continuación a Botota. ¿Lo puedo cambiar? Que no entendí. No entendías. Ok. Ni siquiera vale la pena decir quién era. Ok. Según Botota, su principal contrincante en esta competencia, en esta convivencia es Miguelito. Saquen las flores que no las veo, no me ve la Botota. Botota, ¿qué le dirías a Miguelito? Bueno, Miguelito, tú sabes que como los dos somos de circo, yo siento que tú eres una de las personas que más inspira a muchas personas. A pesar que eres rabioso, de verdad espero que llegue a la final. Independiente de lo que digan, eres de verdad una tremenda persona acá adentro, creo que todos te queremos. Eres un gran compañero, un tremendo artista y un tremendo payaso también. Le quiero agradecer la palabra tan linda de Botota, me gusta esta Botota, quiero ver esta Botota, quiero ver la Botota que nos hace reír, pero no pierdas eso por favor, no te dejes influenciar, uno puede tener amistad, pero no quiero que cambie. Muy bien, muchísimas gracias. Solo para que conste en el registro, ¿qué es lo que habías entendido? Yo había escrito en la Angélica porque creo que busca pelea, ella busca el motivo, busca las razones, no se mantiene al margen y es una persona que no debería estar en este reality y que debería irse esta semana. Muy bien, muchísimas gracias Botota, muchísimas gracias Miguelito. Gracias Miguelito. Muy bien, quiero invitar a Shirley por favor. Vamos a invitar de inmediato a Fran. Muy bien, ¿qué cosas te generan atracción de Fran? Al principio como que no me caía muy bien que digamos, pero ayer conversamos, fui bastante honesta contigo en cuanto a la situación que sucedió en la fiesta y ella fue partícipe de que echaran a Miguelito. Yo sentí que no lo había hecho con malicia y como que yo la juzgué un poco por lo del tema de Fabio. Es con la que voy a ir a nominación, nunca la he visto competir, entonces sería mi adversaria en esta oportunidad. ¿Qué le dirías tu Fran a Shirley? Me parece una chica súper dulce y creo que somos adversarias porque las dos estamos compitiendo por un hombre. No, más competir quizás por la tensión o qué sé yo, que es Miguelito, que nos gusta mucho que nos regaló en ella. Y a veces lo veo que está más regalón con Shirley, me da como un poquito de celo. O sea, si te trae el desayuno a ti, que me lo traiga a mí también. Se pone celosa de que Miguelito tenga más atenciones conmigo que con ella. Shirley, solo para dejar claro, en tu primera descripción habías puesto a Chama. Sí. ¿Por qué? Porque entendí que era como que con quién no te llevas bien de convivencia y quién sería tu adversaria en competencia. Entonces la Chama es una competidora muy fuerte y en convivencia, pues no nos llevamos bien para nada. No quiero llevarla mal con ella, pero tampoco comparto muchas actitudes que ella tiene. Muchas gracias, señoritas. Gracias. Vamos con Daniela. Chama. ¿Qué le dirías a Chama buscando los lados positivos de ella? Que no te afecten las peleas, yo lo encuentro dentro de algo bueno. Sí, la fe. Eres disciplinada, eso es positivo. Y eso nomás, creo que somos muy apuestas. Porque, bueno, yo me considero una persona alegre, no te considero alguien alegre, no te considero positiva, no te considero buena para compartir. Creo que sí, como competencia, me siento a la par. ¿Hay algo más? No. Chama, ¿le dirías algo tú a Dani? Siento que igual las personas que hablan de mí no me conocen porque no saben qué me puede afectar y qué no. Yo puedo poner una cara, puedo protegerme porque no quiero que me vean mal. Como han hecho antes, que me han visto llorar y han dicho, ah, que la mosca muerta, que la llorona, que tal. Yo me entero de las cosas. Que yo no vaya y te las diga de frente es otra cosa. Pero hablas de las personas porque te he escuchado, sin embargo, no he ido a llevar el chisme como tú lo haces. La botota también es mi amiga y yo no le he ido a contar todas las cosas que yo he escuchado de tu boca que has dicho de ella. Dilo, porque yo hablé con la botota. Aquí nadie se deja. Otra cosa que admiro de ella es que para salvarse de ella siempre tiene que hundir a otro. Ella no es capaz de salvarse sola. Te estoy diciendo yo a ti. En mi momento. Y otra cosa, yo soy muy llorona y no tengo, creo que alguien no es más débil por llorar. Estoy hablando yo. No, estoy hablando yo. Llorar no es disimizar. Pero no quiero llorar en tu cara. Déjame hablar, estoy hablando por mí. ¿Sabes lo que es respeto? Te traigo el diccionario de nuevo. No, la que no está respetando eres tú y estás poniendo eso ahorita. Listo, Sergio, gracias. Muchas gracias, señoritas. Muy amables. Miguelito, por favor. Ok, Chama ha sido convocada por Miguelito. De Alexandra, de Chama. ¿Qué cosas positivas ves? La Chama tiene cosas positivas. Es disciplinada, una mujer limpia, ordenada. Eso. Quizás si rescatamos algo positivo, entre comillas, que le gusta ser ordenada, limpia, sería lo positivo, pero dentro de la convivencia. Desde un comienzo no me entró, no me ha entrado. Me encantaría, de verdad, conocer otra Chama. No quiero que te sientas atacada ni nada también. No, yo te entiendo lo que tú me dices ahorita, pero tampoco veo que tú repitas o aceptes que yo he buscado las instancias para conversar y para hablar. Me has dicho que no tienes problema conmigo, que quieres tener una mejor relación. Me has dicho varias cosas, pero en los momentos que tú estás con tus amigos, siempre me atacas. No entiendo a veces el doble Miguelito que hay. Muy bien, me parece que ambos tienen mucho que conversar. Se agradece la disposición. Muy amables. Muchas gracias. Gracias, Chama. Gracias, Miguelito. Invitamos a Junior. Junior ha convocado a futuro. Aquí está Junior, mamá. Aquí está Junior. Vamos por lo bueno. Eres bien talentoso. Me impresiona la manera que tienes como para generar música, para hacer canciones. En cuanto a lo físico, igual andamos como por ahí, por lo notado en las carreras. Y eso te desea todo el éxito en este reality, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano. ¿Qué alegrías, Uriel? A Junior. A Junior tiene un buen corazón. Es muy chitoso. Vamos a ir avanzando en esta competencia. Ustedes son de los 12 fundadores de este reality. ¿Qué ocurriría si tuviesen que enfrentarse en un duelo de eliminación? Yo soy la persona que no digo que yo le gano a él, yo le gano a este, que le gano. No, no. Porque él me puede ganar como yo le puedo ganar. Yo lo dejo como en la ruleta de la suerte porque aquí uno nunca sabe de qué puede venir la prueba, de qué se tratará y aquí son todos talentosos, todos tienen sus virtudes y 10 virtudes. Así que no subestimo a nadie. Caballeros, muchísimas gracias. Gracias, Juan. Vale. Invitamos entonces a continuación a Fran. Juan ha establecido como su principal oponente, contrincante en esta dinámica, a Luis. Cuéntanos aquello. Hola, Luis. Te encuentro sin duda el hombre más fuerte de la casa en cuanto a competencia. Eres súper hábil, eres estratega y si yo compito contigo obviamente estoy frita y creo que muchos de los que están acá si compiten con Luis estarían fritos. No me caes mal. De hecho, independiente de los temas que tenga con Daniela, me caes bien. Ha sido buena gente conmigo. Y eso, positivo, hábil para la competencia, muy vivo y tenés el training de eso que quizás muchos no lo tienen acá. Bueno, la Fran siempre de que llegó, lo que te digo yo, le abrí las puertas, cosa que a lo mejor en los otros reality no te las abrí. Y te tengo que ser sincera, te la abrí porque la Dani te tenía cariño y siempre me habló muy bien de vos. Muy bien. Gracias. En términos de convivencia, ¿tienes algo que decirle positivo a Luis? Positivo, que lo encuentro bien disciplinado, que en verdad cuando tú le pides cosas, por ejemplo, yo el otro día no tenía huevos, Fabio tampoco, le pedimos, nos convidó huevos. Generoso, entonces. Lo encuentro un buen chico. Muchísimas gracias, Fran, muchísimas gracias, Luis. Vamos a invitar a Don Futuro. Invitamos a Chama, por favor. ¿Qué le dirías a Chama, a esta tú contrincantiva? Lo positivo que tú tienes es que te gusta entrenar, te gusta bailar, te gusta cocinar, te gusta limpiar. ¿Son cosas positivas o no? Muy bien, muy bien. Me gustaría que tú también le pidieras disculpas como a todos. No, en teoría lo iba a hacer esta noche en el cara a cara porque es importante. Me sentí obviamente atacada porque la violencia no viene solamente de violencia física sino también verbal. Quería que se acabara el problema, que nadie sabe por qué lo hice. Solamente yo, porque yo soy la que siento que muy pocas personas, excepto tú, has venido a preguntarme cómo estás. Y dicen, ah, no, que tú no lloras, que tú no sientes, que a ti no te importa. Nadie se imagina lo mal que yo me he sentido aquí. No me hablan, no se acercan, no me conocen. Y yo comparto, robo las cosas y robo al don del chino. Yo dejo cosas ahí y a mí no me importa. Y dicen que yo no comparto, que yo no tal. No, no pueden hablar sin conocer. No me gusta llorar delante de nadie. Y por eso creen que soy una dura, que soy tal. Y si lloro, van a decir igual. Es una falsa, está llorando, tal. Aquí no se puede dejar contento a nadie. Tú eres la única persona que se acercó a mí a preguntarme un día cómo estaba. Y yo lo agradezco. Pero siento que a veces te dejas llevar por tus amigos y no me conoces. Muchísimas gracias. Muy amables. Vamos a concluir esta conversación con la presencia de Guaren, por favor. E invitamos a Chama. Tú vuelves a hacer puras cosas buenas. ¿Te sientes lista, Chama, para conversar? ¿Sí? O sea, más que conversar, yo lo voy a dar cumplidos. Yo quisiera que me dijeras lo que tú quieras decir, ¿no? Porque yo estoy aquí mal, llorando, y me siento mal. Perdóname, Chama, no quiero alargar una sensación de angustia en ti. ¿Te sientes capacitada para conversar con Guaren? Yo no le voy a decir nada malo. Yo, como soy buena para reconocer las cosas malas, también soy buena para reconocer las cosas buenas. Todos somos personas, tenemos nuestros errores. Como si también tienes tus cualidades que son positivas. Te encuentro una persona que está al 100 con las personas que realmente amas. Te encuentro una persona disciplinada, con un cuerpazo, muy buena cocinera, cuando te vi con Lucho, lo atendías como nunca, eres una mujer atenta, eso. Muchas gracias, Guaren. Chama. Yo con Guaren he tenido varios problemas. Es una buena persona, ¿sabes? Por eso, a veces, cuando se pone a pelear conmigo y toda la situación, me estresa, porque no quiero como que agrandar las cosas, porque sé que dentro de ella hay alguien bien. Yo cuando hablé con ella, también quedaron claras varias cosas. Ella me pidió disculpas, pero a veces hay límites, ¿sabes? Yo me puedo poner a pelear con ella y peleo con ella, pero salen tres más, cuatro más, que no tienen nada que ver, ¿me entiendes? Decirle a Guaren que gracias por las cosas buenas, que también ya me las había dicho antes y yo también le he dicho cosas positivas a ella y que, bueno, nada, que gracias. Muy amables, señoritas. Muchas gracias, Chama. Muchas gracias, Guaren. Gracias, Chama. A un otro, quiero que sepan claramente quién es el que tienen al frente. Es todo. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Les deseo la mejor tarde, pero nos encontramos dentro de las próximas horas para vivir un nuevo cara a cara. Que estén muy bien. Muchas gracias. ¿A poco me creyeron, estúpidas? Hoy se viene el cara a cara y ahí sí te van a llorar de verdad. ¿Dónde se va a ir a encerrar? Venga. Venga. No me gusta verte así. No me gusta verte así, yo soy mamá. Te juro que verga, o sea, increíble, o sea, tú eres mucho más, eres una persona buena, la gente no se da la oportunidad de conocerte, yo te lo he dicho, y esa hueá de que las cosas te salgan de la entraña, la gente se confunde eso y te hacen la mala. Mi abuela sabe todo lo que yo aguanto, y me callo, y me callo, y me callo, o sea, a veces porque a nosotros nos tienen que ver así, uno llora un rato nomás, te voy a decir algo, las fuertes, las mujeres fuertes, y si nos quieren que seamos las villanas, seamos las villanas, y tan fuertes como siempre, y en teoría sí, me voy a meter a llorar el dueño, un rato, nada más. Creo que a mí no me corresponde pedir las disculpas, y después se metió en algo que ni siquiera vio lo que pasó con Angélica. De hecho, eso me afecta más de lo que pasó con Angélica, lo que pasó con Daniel. Chava, pero si es su amiga, no dices eso. Obvio. Yo no entiendo qué está pasando acá. No, no. Yo siempre te lo he dicho, me cae, no deja caer el vuelco, yo contigo no tengo ningún problema, nunca lo he tenido. Me he tratado con mucho respeto, cariño, que cada vez que yo te pedí algo siempre me has dado a disposición, así que quédate tranquila cuando necesites conversar. Yo te voy a escuchar, no tengo ningún problema. En otro momento te diré lo que me pareció hoy día, pero tranquila, a mí tampoco me gusta la masada, no me gusta que la gente le tire mierda a la otra, porque obviamente que si tienes cosas positivas no importa de verlas para ti porque no se lo tenías que demostrarle. Gracias. Gracias. Y yo sé que todos habían puesto mi voto entonces ya luego todos lo querían cambiar. Son machitos para decir las cosas negativas pero para decir cosas positivas... ¿Usted les hace? ¿Se les hace la hueva? Sí. El ego es más grande. Yo puse Fabio. Porque el ego puede decir las cosas positivas que tiene. Yo veo cosas negativas pero también veo cosas positivas. Pero esta mañana, o sea... Marico, yo me sentí ahogada. Pero te digo que yo hubiera hecho lo mismo. Yo capaz que hubiera roto la silla, tirado la loza. Entonces, ¿me quieres joder con este? ¿Me quieres joder con Junior? ¿Me quieres joder con todo? Marico, ya. Deja de ser tan... O sea, déjame. Y me duele, ¿sabes por qué? Porque si era mi amigo. El Oscar, sí. A la mejor interpretación es venezolana. Ya está. Mira, yo he tenido estos problemas y tú has visto. Mira, yo nunca he hablado mal de ese... Y si lo ha dicho, se lo he dicho a él y se lo he dicho a ustedes. Pero yo no estoy detrás o ninguno hablándole mal a las personas que yo aprecio. Yo no entiendo de decir una cosa. El encierro, estar tanto tiempo encerrado, también saca lo peor de cabo. Mira ese otro, el Luis, como me habló hoy día y nunca me habló así afuera. No, mi. Ah, lo sé. Ojalá que te vaya. Yo no sigo. Pero después se arrepiente, porque yo sé que son cosas del momento. No, yo lo que más exhausta y más me duele, maricoso de Fabio. Sabes todo lo que me dice, porque sé que lo estás diciendo para él quedar bien. Sé que lo dice para él quedar bien. ¿Qué le da agüita? ¿Un té? ¿Un café? Sin cuidar de conocer a una persona, todos los que somos afuera, se lo pasa por la raja. ¿Cachai? Exactamente. Y Angélica está andamoneada ahí todavía con el corral, loco. Lleva toda la mañana ahí, loco. Esto viste que siempre lo terminamos todos en una hora. Tengo hasta miedo de mirarlo. Me mira y te lanza el tridente al cuello. Está enfurecida hoy. Te va a sacar el brillo, la pezuña del burro. Ya señora, si usted no participó en la cosita, no venga a preguntar ahora. Váyase para afuera mejor. Sí, de verdad que trae una mala energía. No, 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 no. Sí, no, de verdad. ¡Oye, me gustó! Váyase para afuera. Ándate tú, voy a darse. Váyase, señora, de verdad. Estamos súper bienvenido en una actividad. No, 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 no. Estaba conversando con la Ángela, nada que ver algo. Por eso, conversé en la escuela. ¿Y por qué se la pusieron de todo? Pero te asustes. Qué ridículo. Y me he echado un lugar común. Como si se quiera a ella la duela del reality. Váyase al instablo. Mira cómo me voy. Ahí se están peleando de nuevo. La Angélica otra vez. Pregúntale a tu amiguita por qué estoy así. Es típico, cuando no tienen argumento, llegan a eso. Pobrecita, mira, mira cómo tirito. Sí. Daniela, tú no... Daniela, tú tenías una amistad hace... Pero, Daniela, no estoy diciendo eso. Tú tenías una amistad desde hace mucho tiempo y no podías venir a cambiar por esta señora que te vieron meter hueá a la cabeza. Yo la hueá, justa, es justa. Es tu amiga. Yo estaba viendo. Si mi amiga me hubiera tirado la... con la pala porque le digo... Ella no la habría hecho contigo. Pero no venga ya a bajar al nivel de ella. No, si yo no bajo ni subo ni subo. Ya entonces, po. Ay, ahí ninguneando. Yo no tengo preferencia. Bajístico. Yo veo las cosas... Pobrecita. A mí me cae bien, Ángel. Por favor. A mí me cae una buena mina. Y preocupa de los animales. Que la Angélica haga todos los días los establos. Me encanta. Todos los días, eso. Me encanta. No tengo problema. Le arreglaría el trabajo a todos, mi hijita. No tengo problema. Hágalo. Y calladita. Y si tengo que limpiar la cocina... Sí, límpiela. Límpiela. En silencio. Porque yo me va pobre echándome de la cocina ella. Ay, es que qué manera de lo he visto. Este es de Miguelito. Miguelito. ¿Dónde estás? Vaya. Sí, pero vos lo viste. Si no lo llegas, ¿ves? Anda. Miguelito, se te quedó tu plato. ¿Estás no es mío? Yo te vi comiendo. Ay, yo tengo. Yo te acaso. Pero es que así es todo. Estoy seguro que es de él. Y siempre nos vamos a morir. De la vida es... Sonreír. Me gustó lo que le dijiste a la verdad. Sí. A mí me dio pena. Sí. A mí también me dio... Me dio mucha pena. Y no me importa. Tres kilos, que sea Daniela Gáñez. Pero eso no se hace. Farránate para afuera, que estás pasada. Se sentó y nadie la pico. Nadie. Con el firme objetivo de cambiar ánimo en la casa, Matías propondrá una dinámica donde los participantes tendrán que organizarse para cumplir un desafío por un premio que sueñan hace mucho tiempo. ¿Cómo están, chicos? Pueda alegría por acá, por esta casa. ¿Cómo está, Angélica? Me voy a ir mejor, Matías. ¿Todo bien? Compadre. Tenemos una actividad, chiquillos. Sí, hermanito. ¿Todo bien? Madre mía, Madre mía. ¿Qué pasó? Se fue patas arriba de la casa. Bueno, esperemos revertir esta situación. Esperemos que haya algunas sanciones para gente que no tiene que estar aquí. Yo voy a tratar de poner todo mi parte para revertir esta situación y que lo pasemos bien un ratito. Tú eres... Eso es indiscutible. No, no, discúlpame, pero vamos, ya sabemos quién es y eres tú, Fabio. Gracias. Sí, muy bien, muy bien. No, ¿dónde está mi p***? Arranca, Juan, arranca. Ahí está el p***, vamos, muy bien. Hola, chicos, ¿cómo están? Lo más importante en la vida es sonreírle al mundo con optimismo y fe si un mal paso vas que te haga sufrir de desinterrándome y vuelve a sonreír. ¿Cómo estamos? ¿Vamos para allá? Hola, Mati. ¿Cómo estás? Yo con él. Yo lo veo rico. Bien. Buenas tardes, Tierra Brava, ¿cómo están? Llegamos hoy porque hay una gran actividad de Bemix, que es como una lemon, pero mucho mejor, por supuesto. Aplausos para Bemix. Chicos, les tengo una misión. Ustedes ya están viendo esto que vamos a tener que hacer una actividad. Para esto tenemos que estar unidos como equipo. Si logramos desbloquear y cumplir esta misión de Bemix, hoy día mismo tenemos Pulp Parsi. Para esto les tengo que explicar cómo tenemos que jugar. Este juego lo vamos a hacer en dupla, indistintamente el equipo. Las duplas tenemos que hacer lo siguiente. ¿Quién me quiere ayudar a demostrar? Yo. Miguelito, yo. Usted, Miguelito. Vamos a agarrar un limón con la mano y la tenemos que poner en una parte de nuestro cuerpo sin que se caiga. Chucha, maria. Y llevar hasta allá. Por ejemplo, ahí. Vamos, Miguelito. Llevamos el limón. Muy bien. Vamos, espectacular. Así que se nos caiga el limón. Cuando lleguemos acá con el limón, yo voy a enterrar esto aquí. Y los dos tenemos que... Vamos, Miguelito. Yo sé que tú puedes. ¡Vale, Miguelito! Ayúden. Esto es un trabajo de equipo. Ahí ya. Ahí la tarda. Tenemos que exprimir el limón. Y ahí viene la otra dupla. Si se fijan, esto tiene tres rayitas. Si alcanzamos a llegar por lo menos a la segunda línea, tenemos Pulp Parsi para todos. ¿Están listos? Sí. ¿Partimos ahora? Sí. Vamos, por favor, las duplas detrás de Dani. Recuerden que el limón lo pueden agarrar como ustedes quieran, pero sin la mano. Lo pueden hacer con la boca, con la frente, con el hombro. Bueno, chicos, ya está lista la explicación. Vamos a partir. Solamente tenemos cinco minutos para completar esta misión. Comenzamos en... Tres, dos, uno. La primera dupla. Dani Castro y la Guaren. Muy bien. ¿Me pasan el limoncito, chicas? Acá está. Suéltelo. Muy bien. Eso, sale la segunda dupla al tiro. Vamos. Muy bien. Espectacular. Muy bien, chicas. Vamos, viene la segunda dupla que Fabio Agostini junto al Nico. Pásenle el limón, apretan y exprimen el limón. Esprímalo. Eso, muy bien. Tercera dupla. Sale Jonathan con Chile de Arica. Ya, chicos, expriman el limón. Espectacular. Sale la siguiente dupla. En este momento, Jono Playboy con Alexandra Méndez. Me la pasa acá. Espere, todavía no aprieta. Ahora sí que sí. Sácale jugo, chama. Esprima. Sale la siguiente dupla. Luis Mateucci y Daniel Arangui. No sabemos si va a quedar el limón o no. En este momento van a exprimir el limón. Muy bien. La siguiente dupla. Botota Fox y Futuro Paraguay. Qué nítido. Muy bien. Ahí está. Comienzan a exprimir. Ahora. Muy bien. Eso. Esprime, esprime, esprime. Muy bien. Es el puto amo que viene equilibrando ese limón. Ya. Vamos, puto amo. Vamos. Eso, Guaren, ayúdalo. Dale, Guari. Vamos, Guari. Vamos, Guari. El último equipo. Vamos. Podremos lograr esta misión de Bemix, que es como una lemon, pero mucho más rica. Atención, hasta la última dupla. Chicos, por favor, acérquense. Equipo rojo, mi derecha. Equipo verde, mi izquierda. Hoy, por llegar a la segunda franja de este bowl, Bemix, que es como una lemon, pero mucho más rica. Por desbloquear esta misión, le regala una pool party. Chicos, pueden ir ahora ya a hacer un brindis con Bemix. Vamos, Bemix, 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 Bemix. Chicos, vamos a hacer un salud por Bemix, por ustedes, por sobre todo, porque trabajaron como equipo y desbloqueamos la misión y nos ganamos la pool party de Bemix. Salud, Tierra Brava. Salud. Salud. Chicos, vayan a cambiarse de ropa, pónganse traje y baño y nos vamos para la pool party. Nos vemos ya. ¡Bemix! 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 Es como una lemon, pero mucho más rica. ¡Bemix! 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 ¡Hay ropa, chiquillos! Ya, chiquillos, se ponen la ropita y nos vemos en la piscina. Cámbiate, Fran. Rápido. Mueve, mueve, tu cintura, mueve, mueve. Ay, qué locura, mueve. Ay, qué ricura. Salud, chiquillos. Yo tomo vino y cerveza con Bení. ¡Esa, chicos! ¡Bemic! 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 Chiquillos, bienvenidos a los prometidos de Oda, como Bení se los prometió. Aquí está la gran pool party para disfrutar. Y queremos hacer un salud por Bení, que hoy día se pone con esta gran fiesta, con música, con cosas para comer, para tomar, para que pasamos una tarde entretenida, para que nos unamos como equipo. ¡Vamos, Tierra Brava! ¡Salud! ¡Grande, Bení! Que es como una lemon, pero mucho más rica. Al tiro vamos a partir con un juego. ¿Han jugado alguna vez al Twister? Sí. Bueno, este se llama Beníster. ¡Que pase el juego! Vamos a hacer tres rounds. Primer round de cinco, segundo round de cinco, el tercer round de cuatro. En cada uno de los rounds va a ir quedando solo una persona. Y se pueden ganar un gran premio de B-Mix. Ok, chicos, vamos a jugar al B-Mix. Necesito a los cinco primeros participantes. Cinco, tenemos uno, dos, tres, cuatro. Ok, chicos, vamos a partir con el primer round. Ya sabemos cómo se juega el B-Mix. Acá hay pies, manos y un color. Ustedes tendrán que poner esa parte de su cuerpo en el color indicado en este B-Mix. Una lemon, pero mucho más rica. Y vamos a partir en tres, dos, uno. ¡Bemix! Primero, pie derecho en el verde claro. Derecho en el verde limón. Solo el pie derecho. No pueden apoyar nada. Atención, continuamos. El pie izquierdo en el negro. Pie izquierdo en el negro, muy bien. Mano derecha en el verde. Muy bien, cada vez se empieza a complicar esta cosa. Muy bien. Mano derecha en el... Amarillo. En el amarillo. Pie derecho en el negro. Muy bien, nadie cae aún. Atención, vamos. Pie izquierdo en el verde agua. Muy bien. Lo tenemos ahí. Vamos, adelante, para atrás. Mano izquierda, verde limón. Muy bien, ya se empezó a poner complicada la cosa. Pie derecho en el verde oscuro. Muy bien, Dani. Muy bien, Dani. Atención. Mano derecha en el verde oscuro. No, no, nadie se cayó. Nadie se cayó. Votó de foto. Votó de foto. Votó de foto. No tiene que tocar el foto. Muy bien. Atención, chiquillos. Pie derecho en el negro. Pie derecho en el negro. Muy bien. Atención. Mano izquierda en el verde claro. Vamos, vamos. Vamos, yo, Natal. Yo, yo, Natal. Pie derecho en el verde oscuro. Vamos, Nico, tú puedes. Tú puedes, Nico. Jonathan, se cayó. Se cayó, Jonathan. Se cayó, Jonathan. Se cayó. Fuera. Este es el suelo entre Nico y la chama. Pie izquierdo, verde oscuro. Eso. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Mano derecha. O sea, parte claro. Pie izquierda en el negro. Pie derecho en el amarillo. Oh, qué rico es poder tirar. Mano izquierda en el negro. Mano izquierda en el verde. Gracias. Chama. Pie derecho en el verde claro. Dale, Nico. Dale, no puede. Y ha hecho mal primero. Chama. Mujeres primero. Eso, 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 eso. Pásala, pásala. Alguien lo tiene que intentar. La chama primero. Chama. ¡Ah, ganador el Nico! ¡Eh, ganó el Nico! Nico el negro es finalista. Terminó el chico. Cinco participantes más. Miguelito. Venga. Miguelito. La Dani, Junior. La Waren. Tampoco moría, me iba a romper el brazo. Vamos a partir con la segunda ronda. ¿Quién será el finalista de esta ronda? Junio, ¿qué pasa? Partimos con la mano derecha en el verde oscuro. Mano derecha en el verde oscuro. Muy bien. Mano derecha en el amarillo. ¡Cótenlo! Mano derecha en el verde claro. Muy bien. Pie derecho en el verde oscuro. ¡Ah! ¡Eh, eh, eh! Uriel perdió. Sacó la mano. Gracias, Uriel. Gracias, Uriel. Pie izquierdo en el amarillo. Muy bien. Mano derecha en el verde oscuro. ¡Eh! ¡Ah! Ahí fue la lona. Ahí estamos. Sí, se meto. ¡Se meto! Espérate. Pie derecho en el verde claro. Espere, espere, se meto. Pie derecho en el verde claro. Bungin Junior. Necesito el sol. ¡Miguelito perdió! ¡Muchas gracias! Dani perdió. Lo voy a hacer. Espérate, no. Yo también. Pie derecho en el verde oscuro. ¿Dónde lo tenís? Yo también me empezó a reír. ¡Ah! ¡Se me ve todo! ¡No! Guaren perdió, Guaren. Segundo clasificado de Junior Playboy. Que pasa la final con Nico Salabarrieta. Acá sale el último finalista. ¡Atención! ¡Que gire el bemíster! Pie izquierdo en el negro. Pie izquierdo en el negro para comenzar. Mano izquierda en el verde oscuro. Eso, Fabio. Mano izquierda. Mano derecha en el verde claro. ¡Bien! ¡Pero luz! Muy bien. Pie derecho en el verde claro. ¡Tres! Verde claro. Mano derecha en el verde oscuro. Fran perdió. Muchas gracias, Fran. Pie izquierdo en el verde claro. Mano izquierda en el verde claro. Vamos, Chile. Vamos, Fabio. Echamos en círculos diferentes. ¡Vamos, Luchito! Mano derecha en el verde claro. Pie izquierdo en el verde oscuro. ¡Oh, Fabio! A ver cómo la hace. ¡Uy, la hizo! ¿Cómo la hace, Luchito? ¡Espectacular! Mano derecha en el verde oscuro. ¡Mano izquierda! ¡Mano izquierda! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sacaron la mano del otro! ¡Ya gané yo! ¡Bien! Vamos, Nico Junior y Chile. La gran final. ¡Bien! ¡Atención, Junior Playboy! Mano derecha en el negro. Pie derecho en el negro. Esta es la gran final de Bemister, gracias a Bemix. Pie izquierdo en el negro. Mano derecha en el verde claro. Mano derecha en el verde oscuro. Mano derecha en el verde claro. Mano izquierda en el verde oscuro. Pie izquierdo en el verde claro. Verde claro, Junior. Es que Junior levantó la mano, perdió. Muchas gracias, Junior. Perdió. ¡Fuera! ¡Y fuera! ¿Quién llegará? Pie derecho en el verde oscuro. Buena, bueno, Nico. ¡Chile levantó la mano, por lo tanto, ganó Nico Zolabarrieta! Nico, atención, Junior y Chile. Porque ustedes acaban de ganar Bemix por tres meses. ¡Chile Garija y Junior Playboy se acaban de ganar este gran premio! Pero tenemos un premio para el campeón, porque Bemix es como una lemon, pero mucho más rica y mucho mejor. Atención, le da al campeón del Betwixte. ¡Seis meses de Bemix! ¡Para Nico y todos sus amigos! ¡Aplausos! ¡Eh, eh, eh! ¡Tomo vino y se besa! ¡Y Bemix! ¡Para! ¡A la mirante de ella! ¡Con Bemix! ¡Aplausos! ¡Hagamos un branding por Bemix! ¡Un aplauso por Bemix! Que es como una lemon, pero mucho más rica y queremos hacer esta salud. Y yo los quiero dejar disfrutando esta gran pool party. ¡Salud! ¡Bemix! ¡Salud! ¡A disfrutar, chiquillos! ¡Bemix! ¿Quién va? ¿Quién va a una bombita? ¿Quién va a una bombita? ¡Guarda con el bichel! ¡Albanzido! 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 ¡Qué genial! ¡Qué genial! ¡Por favor! ¡Qué genial! ¡Qué genial! ¿Uno quería hablar con ella? ¿Te parece que yo no quiero hablar? No, es que mira, lo que pasa es que hay veces que... Yo entiendo que uno diga, yo no sé de lo que tengo que hablar, pero hay veces que para solucionar las cosas alguien tiene que agachar el moño. Tú estás esperando quizás una actitud de ella y ella está esperando una actitud. Es que yo ya jamás la he tratado mal. No, esperando como acercarse al lado. No la tiré porque estaba ahí la buena. Pero es que la mira se puso... ¡Hueona, yo estaba paliándolo, hueona! Y aparte que viene a huear, si todos nos llenamos de caca cuando agarramos esa... ¡Un buen filo! ¡Junior! ¡Aquita yúni, mamita etúniu, ayúniu! ¡Am기를 ayuno, mamita etúniu! ¡Amger, amigas y toculo! ¡Amigas y toculo! ¡Áquita yúniu, mamita etúniu! ¡VAMIGAS Y en 25 expeditencias de la salida! ¡Má ¡Gracias! ¡Gracias! La que te perdiste, Angélica, la que te perdiste, una actividad entretenida, la mejor, yo creo, de todas. Te digo, la verdad yo se lo creo. Vos me voy a decir, la conozcas, hace mucho tiempo está fingiendo. Eso es la opinión de una víctima. Es como llamar a alguien, me puedo ayudar a... No, 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 yo te la doy, pero bueno, quizá yo soy más sensible y tengo otra perspectiva de la situación. Solamente quise hablar con ella porque me sentí mal, bueno, sentí que la hayan atacado mucho. Dije, bueno, me dio penita verla llorar. Yo creo que en la situación de hoy día, el 90% de la culpa está allá. Pero yo te hago una pregunta. ¿A quién miras te fuiste a meter en la cocina? ¿Qué fuiste si sabías que estabas acá? Porque me fui detrás de la niña y bueno, que iban a hacer algo. Además, igual no es excusa para lo que pasó. No, 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 si es injustificable. Porque yo, dentro de lo que cabe, ni le he insultado. No, yo te dije, te borraste un caballero, si eso yo no te lo discuto. Lo que te estoy diciendo es que para mí te fuiste a exponer al peo. Yo no me hubiese ido a meter a la cocina sabiendo que el agua estaba hasta acá. Está aquí afuera, peor, peor. No, hermano, si yo de que te entienda. La PAM también tuvo problema contigo y la pertenaste al tercer viernes. La PAM no es ella. No es tan injusto. La PAM no es ella. Y tú cállate que tú eras el primero que me decías mis mierdas de ella. Y quién era la que la defendía a ella, yo, o no, de ti, de todo el mundo. Y este también, que me vienes a mí a contar. Y las peletas con PAM no se asemejan en mi corazón con lo que es con esta tía. Y PAM es una súper buena onda. Me vas a comparar a mí a la PAM con esta chica. Simple. ¿Qué va? No, pero hay que irme yo. No, no te vayas ahí. No, el paquín no hay que ir. Sería túpido. ¿Hay que sacarle las cosas para afuera? No, no. Todavía es que me una wea tranquila. ¿Verdad? ¡Potota, no, por favor! Estoy ayudando. ¿Por qué dejaste mis cosas ahí? ¿Por qué la había arreglado? ¿Por qué dejaste mis cosas ahí? ¿Por qué tocas mis cosas? Ay, perdón, pero solamente toqué... ¿Por qué tocas mis cosas? Es que es como la había arreglado, te estoy ayudando. ¿Por qué te atreves a esa intromisión tan ordinaria? Es que te estoy ayudando. De tomar mis cosas. Te estoy ayudando, Angélica. Tomas mis cosas, haces lo que quieres. No tienes ningún signo de educación, pero absolutamente... No, nada, 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 nada. Ninguno. Te estoy ayudando, Angélica. ¿Ayudando a qué? ¿A que te vayas? ¿Ayudando a qué? ¿No te vas a ir? ¿Te vas o no te vas? ¿Para qué? ¿Para sacarle la careta a todos ustedes? No, ¿qué careta? Yo no tengo careta. Yo soy lo más transparente. Tú tienes cinco, tú tienes cinco caretas. No tengo, yo soy transparente. No eres absolutamente transparente. Te la dejo en el portón. Yo te la dejo en el portón. Vaya, vaya, déjela. Haga show. Pobre, pobre. Agarrándose de mis últimos minutos. Pobrecito. Miren, a eso llega. Adiós. ¿Cómo te va a quedar esa boca? ¿Cómo la tengo? ¿Cómo te va a quedar esa boca? ¿Cómo la tengo? Siga escuchando al cielo. Adiós. ¿Qué va a caer en los dos ojos? Adiós, Angélica. Líbel, por favor. O sea, más caballero, ¿a dónde? Ridículo, ridículo. Me da lo mismo lo que me digas, Angélica. Oye, ridículo. Eres tan absurdo. Te la llevo, te la llevo. No, no vale la pena seguir. Te la llevo. Allá está tu maleta. Cállate, ridículo. Adiós, Angélica. ¿Sabes cuál es la diferencia? Buenas noches. ¿Sabes cuál es la diferencia? Gracias por tu participación. ¿Sabes cuál es la diferencia? Gracias por tu participación. ¿Sabes cuál es la diferencia? Gracias por tu participación. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que yo me voy porque yo quiero, no porque me echan. Chao. Buenas noches. Me voy cuando quiero. Bueno, bueno. Me voy cuando quiero. Como quiera usted, como quiera usted. Está haciendo el ridículo, señora. No, yo haciendo el ridículo. Pero miren, el nivel y me dice eso. Buenas noches. Oye, qué nivel, qué nivel. Chau, Angélica. Eso fue todo. Yo estoy haciendo lo que todo Chile le encantaría hacer. A ver, a poner a la cocina, güey. Ya veo que me pegó un tate. Sí, tú quedate ahí. Yo estoy tranquila, ¿no? ¿Viste toda la que me ha dicho? Está buscando que le haga algo. Yo no le voy a hacer nada. ¿Hombre de un cigarro? Yo fui el más hombre en llevarle su cocina. Si no te fuiste antes de lo que pensábamos, Angélica. ¿Por qué te fuiste antes? Por una pelea. Si supuestamente tú viniste a pelear. No entiendo. Si ella vino a pelear y se va y me iba a eliminar. ¡Qué puta la güeya! Se fue, se fue, se fue. ¿Cómo te explicas, fanfare? ¡Qué maravilloso espectáculo! Hay que tomar las cosas y ella se quiere ir, que se vaya de una. ¿Para qué alargar el mal esta día? Es hacerle un mal a ella. Es una estadía absurda. Lo que no entiendo es algo. ¿Por qué la chispa le dio la chispa? No sé. Como que hoy... No sé, no es hoy. Ella tiene tres días buscando a Fabio. Era Fabio, ¿cachai? Porque no tiene... O sea, aparte eso, porque diríamos lo he hecho cuando hizo eso. Sí, tiene tres días. Lo siento, lo siento. Pero si no lo hacían ustedes, o alguna mujer, lo iba a hacer yo. La botota ya tiene que parar de pelearse. Y tú que soy su amiga, debería decirles que pare. Que pare un poco porque su imagen se la está haciendo mi... Sola. Sola. Malo que no voy a tener a quien nominar hoy. ¿Cuántas veces hablo con ella? Ayer hablé con ella. Sí. Pero tú ves lo que dijeron ahora. Quiero insinuar, y ya lo han dicho dos veces, que por parecérsela conmigo, está cambiando su forma de ser. No, pero es que el encierro... No, no me incluyo en nadie, en nada. No, pero si tú te de aquí tranquilita. Y se marchó, y a su balcón le llamó, libertad. No, no, no. Esos cancheros cuando le van mal a los votos. Sí. No puedo hacer leña del árbol caído, hermano. Nosotros no vamos a festejar lo que están festejando todos estos hueones. Sí, no me gusta, hermano, no me gusta. Ellos festejan porque no le siguen los talones. Claro. No le siguen los talones. Cuando sintieron que le hacías hombre, pa. Y eso lo van a festejar con Angélica, lo van a festejar conmigo si me llegan a tocar a mí. Sí. Lo van a festejar con vos porque lo único que quieren es brillar ellos. Claro. No pueden tener a alguien al lado brillando tan bien como uno. Sí, ya, entonces me voy a pegar un catotazo. No me vengan a conversar, sí, yo estoy súper bien. Yo estoy muy bien. Venga, escúcheme. ¿Le hace mal a usted? No me hace mal, no. Yo no, no, no me vengan a tratar como que súper bien. No, pero si no te digo por eso. Sí, pero no me traten así como tú. Porque te quiere, todo el mundo te quiere. Yo hice exactamente lo que todos... Pero todo el mundo te quiere, yo sé. Yo hice simplemente lo que ella, ella quería. Sí, yo sé, pero... Sí, no me gusta. Te hace mal a ti. Estoy hablando que tú no pelees más. No. Ya. ¿Estás un poquito con mejor energía en la casa? Sí. Sin la gente, ¿no? Sí. Posiblemente menos bien. ¿Por qué? Es lo de la mañana. Están apoyando a su marido. Vamos a ver. El grupito que está ahí atrás, que por desgracia los tenemos aquí. No sé cómo todo se está soportando. Yo creo que me voy a nominar a alguien de la gente. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Capitán, yo le vengo a pedir un favor. Dígame. De corazón. No bote por la chamba. ¿Qué, hermano? No me puedes pedir eso. No, no, no. Yo lo sé, yo lo sé. Yo no quiero que las cosas se tergivesen ni por problemas personal, porque al final la wead fue personal y todo el weo. Pero tenemos que verlo por el equipo y toda la wea. Y de verdad que yo, de verdad te lo pido, que tenemos la posibilidad de nominar a otra persona, a cualquiera otra persona, pero de verdad... Botota, es que yo, el cara a cara es para soltar las cosas en la cara. Para soltar todas las cosas, pero yo creo que ustedes lo pueden soltar de otra manera. No, pues es que con ella... Independiente de lo que usted me responda, Capitán, yo lo voy a aceptar, ¿ya? Lo voy a respetar y todo. Pero netamente yo le vengo a decir porque yo no voy a votar por ella. Y viejito, yo respeto tu voto. Yo no te voy a obligar que votes tú aquí, aquí me digas, tú votas a Quintela. Sí, pero de verdad yo le pido que los veamos, los veamos con la otra gente. Y te digo una cosa, Botota, me pides algo imposible, de cariño te lo digo, me pides algo imposible. Sí, pero no perdía nada con decir. Muy mala gente, muy mala gente. Y lo voy a hacer con todo. Vota a Quintela. Gracias, Botota. Ya. Yo no sé por qué le sigues celebrando cosas a él. ¿Quién? Yo no le celebro nada, no le celebro nada. Yo lo único que quiero es que voy a ganar que ustedes arreglen sus problemas. Y yo me siento también incómodo que ustedes se agarren. Pero que ustedes, si el que vino me fue. Sí, obvio, pero ¿por qué no conversan? No pueden destruir una amistad de tanto tiempo. Igual amistad, eso es una amistad. Cuando la única que ha quedado del brazo que se ha hecho soy yo. La gente tiene que sacar sus propias conclusiones. Al revés. Pero yo no tengo por qué estar diciendo que esas feas de afuera, de una persona. Yo nunca le he sacado a nadie afuera y no está seguro. Que habla de mi exnovia, la fantasma esta. Acaba de tocar un tema que sí me ha tocado a los huevos ahora. ¿No ves cómo actúas? Porque los dos tienen un ego, no sé. ¿Cuál es dos? Pues tú no te das cuenta todavía, Muele. Obviamente que yo te entiendo a ti, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Yo quiero que tú veas la realidad. Me he dejado mal en todas las actividades. ¿Cuándo yo te he hablado mal de él? Nunca tengo. Yo he inventado algo de él para aceptarlo. Nunca. Quiero que... Yo nunca hablaré de algo. Yo nunca diré que... No te digo que yo que es víctima y es mentirosa. No están siendo coherentes. ¿Todo el resto? Porque yo no estoy inventando cosas de él. ¿Qué pasa con mi novia en Máncora? ¡Más, amor! Yo te pongo en Máncora. Se le ha ido la mano conmigo. Yo tengo textos de mi novia pidiéndome disculpas. Y esta legrana no está haciendo como al revés, ¿entiendes? ¡Más mala persona no puede ser! Salte, por favor, para terminar de limpiar. Salte, por favor, para terminar de limpiar. ¡No! No se salía. Que te llamas mala, loco. Te la das de macho y de sincero y tal. Cuando me has hablado peste de todo, eres un fucking falso. De las chicas me decían que eran una fome. ¿Qué hija de p***a? ¿No? Pone en contra de Miguelito, me pone en contra de todo el mundo. ¿Por qué, m***a? Me haces la vida cuadro, pana. Tú nunca me has dicho a mí que yo tengo que comportarme con ella. Cada uno tiene su pensamiento con ella. Porque dice que tú andas poniendo hasta la casa en contra. Claro. Digo yo, es mentirosa. ¿Qué tipo llora? ¿Inventa cosas? ¿Qué novela, loco? ¿Qué es esa novela? No sé de qué parte de la película, en la que... No sé, yo no sé la víctima. Para llegar bien. Yo muy tarde. Aquí me vas a botar todo. Me van a botar todas las llamas. Yo creo que no se lo tomas a las llamas. Estamos quemedando las chiles. Bueno, igual. Si va cualquiera otra, va a ser igual. Me tendríamos que ver. Esto es artesiles y fran. O sea, yo estoy petando cosas del lupo. ¿Pero un pedacito? ¿Pone? Ya, ven. ¿Cómo el chocolate? ¿Cómo el pedacito? ¿Ya? Yo te amo. ¿Y yo a ti? ¿No quiero? ¿Que estoy llorando de la fila? ¿Yo? Yo me la bendiga de ti. ¿A mí? ¿A mí? No quiero más problemas. Ya, obvio. ¿Ya? Y arriba nomás las palmas. Y el show tiene que continuar. Más no. Esta es una cabrona, hermano. Es mala. ¿Cómo puede ser? Es mala persona. Alguien que le ha ayudado tanto. ¿Tú no se da cuenta como mujer cuando la otra llora de verdad? Créeme que no. O sea, yo por lo menos. Mira, se está riendo en tu cara. Así no quiero hablar las cosas de él, de detrás. ¿Tú no lo has hablado de tu mujer? ¿Eh? ¿No lo has hablado de nada personal? ¿Se escucha todo? ¿Sabías que me parezco con el pelo liso? Activo, cosa de los locos, Adán. Buena, te vi más linda que la escucha. Le decía a los chiquillos que tú no tienes malicia. Tú eres una de las mujeres que no te gusta discutir. Eres súper sensible. ¿Tú me entiendes? Así que lo que ella hizo hoy de verdad me sorprendió. Como te habló ahí, todo lo que te dijo. Gracias. Bueno, hay que estar tranquila nomás. Nadie merece renunciar. No, aunque ella misma tomó su propia decisión, ¿tú sabes? ¿Pero qué vas a votar? Qué horrible. Si te voto porque me enamoré de ti de todo. ¿Me pasa algo así contigo raro? Como que no sé si me gustáis más o no sé si en encierro. De verdad no sé. Te miro así de lejos, me gusta. Me encuentro lindo. Como un varoní. Me gusta así, prendiendo leña, no sé. Como hombre de campo. Y soy, que en la ciudad no tengo que hacer nada. Ya, pero es que es diferente verte afuera siempre arregladito, esfumado, hortadito de pelo, con las manito hechas. Es diferente. Las manito hechas me las hago porque vos me olvidas hacer las manito. Sí, pero te digo que... Si no me he grabado las manito. Porque te veía así como amado. Las manito hechas, ¿no? Sí. Bueno, te veí, parecí una Barbie. Barbie está... ¡Ah, ya! Encuentro que me veo horrible. Se me ve la cara larga. Y a mí me carga mi cara como de caballo y mezcla con pollito en fuga. Tú tienes que dejar de criticarte a ti misma. Bueno, igual los pollitos en fuga por un famoso. Ah, no. Dejar de tirarte para abajo. Sí, porque lo mismo... La mente crea realidad y las palabras también. Ya, bueno, ya, soy linda, soy linda. Voy a confiar en ustedes. Ah, ya. No, te queremos. Yo admiro mucho que alguien de la vida que ha llevado él, la vida que llevó antes de ser conocido y siendo conocido, sea tan como sano, más aún cuando ha tenido una vida complicada, es forzado, es responsable, es prendido. Muy tierno a ayudar a su familia, a su mamá. Me encanta los hombres que se emocionan y que no tienen el problema de hablar como de las mamás, porque no eso no significa que sean mamones, sino que no tienen miedo a mostrar los sentimientos. Muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Bien? Tengo algo importante que contarles. ¿Fueno importante? Muy importante. ¿Nos vamos arriba? Por favor. Sí, por favor. Muy bien, amigos. He venido hasta acá para comunicarles algo muy importante. Como ustedes bien saben, durante la mañana de hoy tuvimos dos situaciones muy complejas. Una protagonizada por Fabio y por Chama, la otra protagonizada por Francisca y Angélica. Quiero comentarles que a propósito de esos mismos actos y sucesos, la producción de este programa y Canal 13 han tomado la decisión de amonestar a Francisca y a Chama. Independientemente de eso, también quiero comunicarles que Angélica Sepúlveda ya no se encuentra junto a nosotros en este programa. Ella ha decidido abandonar la competencia. Pero antes de retirarme, quiero recordarles algo muy importante. Antes que ustedes ingresaran a Tierra Brava, cada uno de ustedes sabía los códigos, las reglas, la forma en que esperamos este proceso se lleve a cabo. Y quiero ser muy enfático con esto. Esta va a ser la última vez que la producción y Canal 13 acepte este tipo de comportamientos. Cada uno de ustedes, si desatiende estas obligaciones, se arriesga a una importante sanción o incluso a la expulsión de este programa. Espero que no nos encontremos en una circunstancia como esa en lo que queda de competencia. Como les repito, todavía queda mucho camino por recorrer y espero, repito, que este tipo de acciones no vuelvan a repetirse. Por otro lado, también entiendo perfectamente que no es fácil estar acá. También entiendo perfectamente que la convivencia, los conflictos, las discusiones, los puntos de vista encontrados son, cómo no, parte de las dificultades que ustedes enfrentan acá. Pero los quiero combinar a todos ustedes a que busquen otra manera de solucionar sus conflictos sin descalificaciones, sin discriminaciones y mucho menos sin violencia física. ¿Ok? Por lo pronto, quiero que lo reflexionen, quiero que lo conversen, quiero que lo mastiquen y por lo mismo quiero ser muy enfático. Esta va a ser la última vez que nos encontremos en este tipo de conversaciones. ¿Les parece? Muy bien. Y nosotros continuaremos buscando en el camino de Tierra Brava a un gran ganador o a una gran ganadora de esta competencia. Por mi lado, es todo, dentro de poco nos volvemos a encontrar. Que estén bien. Muchas gracias. Después de uno de los días más intensos en Tierra Brava, un nuevo cara a cara definirá al tercer nominado de la semana. Y en los minutos previos, todos sospechan quién será la elegida. ¿Se cumplirá la predicción? ¿Qué es lo que me gusta de ti? Que tú soy súper amiga de la PAM y la PAM me tenía en el Maradona con las chamas y tú soy amiga de las dos. Sí. Eso habla bien de ti. Sí, porque yo no me puedo meter. No te metí en los muebles que no son tú. Es como lo mismo que con el Fabio, porque no me puedo meter yo porque es un atado de ellos. Uno tiene que igual como empatizar, ¿cachai? Y ver que los problemas no son de uno. Uno puede llegar hasta cierto límite, ayudar, pero... ¿Qué más podía hacer después, hueona? Pero la Angélica está de la mañana buscando huevos. Yo creo que como que se le basó su límite de tolerar. Claro, innecesariamente. ¿Y quién va a votar? Yo no sé. O sea, todos los demás van a votar a la chamas, pero... Yo no quiero que... No, pues sí, hueona, yo tampoco. No, ya la chamas no voto. No, me voy a... No, no. ¿Dónde está papi chulo? No, para que diga como... No, porque ven, que del... No, no, termina que quitarte. Échate gloss, iluminador. Sí, pero bueno, tú normal. Todo normal viene papi chulo. Buena, te di una gata. Eso es lo que ella decía. Así, así. ¿Y cómo te lo da él? Así, así. Y me volteaba con el pelo, así, juá. Eso no está nada. ¡Párate, párate, párate! ¡Miren! 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 ¡Mira, Dani! ¿Es diferente? No, no me han dicho nada. De pato parecía otra. Otra participante. Y con el flote apareció un poquito a la pareja. Se está transformando. Sí, pues son sus zapatos. Pero es mi ropa. ¿Qué opinaste? ¿Qué dijiste? Sí, le queda bien. ¿Cómo que le queda bien? Le queda lindo. Qué loco tú quieres. Chato, madre. Qué loco tú quieres que le quedes. Después no me busques. Después no me busques. ¿Cómo? Después no me busques. ¿Cómo? ¿Se te busca su chaqueta? No, no, no. Oye, a ver, quítame el rojo. En el infierno. ¿Qué de palda nos reímos? Sí. De que tú te fuiste y no pescaste. Te estoy molestando. De que no me busquís después. ¿Que tú te llevas de lo que dicen ellas? No. No me llevas de lo que dicen nadie. Lo vi bancada y fue chistoso, pero no da risa. No me enojo. Me da risa. Ay, pensamos que iba a ser guau. Sí, mami chula. Pero estás dormido. Está bien. No sé. Cosa tuya. Pero es que porque no reímos. Pues porque Miguelito así guau. Yo no tan guau. La foto tan guau. Técnico guau. Todo guau. Y tú. Entonces es chistoso que tu reacción de ti es chistosa. No me enoja. Me da risa. Me gusta, pero me gusta. Te voy a caer. Eso es todo. Eso es todo. ¿Viste el consejo que le di a la Chama? A todos decirle, ok, dale, lo acepto. Anda que lo haga la Chama esa. Jamás. Se lo voy a repetir antes de que vayamos, pero va a ver que no va a ser nada similar a la realidad. ¡Chama! ¿Qué? ¿Qué pasó? Acuérdate del consejo. Estás nominada. ¿Qué? Buenahondi. ¿Voy? ¡No! Es que tiene que ser buenahondi. 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 ¿Y cómo se siente Frank? ¿Mejor? Sí. Si al final no le quiso tirar la caca. Ella se metió. La única que ni siquiera fue capaz de preguntarme. Decirme, oye, estoy actuando mal en lo que sea. Entonces, ¿qué me demuestra eso? Que realmente ella no es buena amiga. Bueno, si tú no tienes ganas de solucionarlo. Está bien. Es que me decepcionó. Ella dice que yo la decepcioné, pero a mí la que me decepcionó es ella. Creo que gente así no me suma. Lo mismo que si yo hablo con ella, le diría exactamente lo mismo. Exactamente. Lo que a ti te haga bien. Creo que uno tiene que empezar a velar por una vida. Lo que yo siento es que yo la veo muy de súper desorientada a ella. Como en la vida. que se te nomina, ¿eh? No, no. Ah. Que no minas y todo con lo mismo que pasa qué. ¿Te nomina el choo? Dependiendo también de lo que me digan. Si te atacan, te atacan por lo de hoy. Si te van a decir todo, todo, todo. ¿Quién te nominas? Todos los amigos de Fabio. Ellos creen que yo soy la culpable de todos. Sí, pero yo creo que Miguelito, Uriel, la Dani, Fabio. Guaren, todo. Van a ver todo. Pero lo que voy, si voté otra vez. No, aquí. No, pero igual. Ah, te encanta responder una cosa. Primero yo voy a pedir disculpas y ya. Te encanta responder. Ah, o sea, bueno, eso sí, eso sí. Yo voy a pedir disculpas por lanzarle el palo. Pero el palo no se lo iba a pegar a él. Si lo hubiera querido pegar, se lo testó en la cabeza. Lo hice para que se acabara la pelea. Porque me tenía hasta los cojones. Tú me entiendes porque tú eres igual. Nah, si yo no contesto. Nah, huevo, nada. A mí, buena onda. Por favor. A mí si me ilumina, mira, buena onda, te felicito. ¿Tú pocas más botas? Por la chava. Este marido. Bueno, vamos. La tía es mala, loco. Inventa mierda, te afuérense. Y encima me empieza a tocar un tema de mía, ¿no? Esa diferencia. Imagínate que estar me cuenta que tuvo por él no es con su novia. Igual la sigues amando. Y que tu novia a lo mejor se ha puesto mal contigo y te hablo de hostia. Y yo, has intentado que vaya un psicólogo y todo porque la quieres mucho. Y la has perdido una cosa. Y luego yo cuento que es al revés. Y me hace quedar a mí como que soy, ¿entiendes? Que no quiero hablar de ella porque no quiero dejar mal. No, está bien. Eso es tema tu llamada. No quiero dejar mal. No, mira. Y este tema tu llamada. Yo me da la piba a la amo. Y no quiero dejar mal a una persona que amo. Porque tengo conversaciones así donde me pide disculpas llorando. Y la madre diciendo más gracias por no levantarle la mano a mi hija. Porque me da así un buen contigo. No, 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 no. Ya. Se me hace tu lujo de la garganta. Lo hace como que fuera al revés. Como si le hubiera hecho algo ahí, ¿entiendes? Y aquí me estoy mordiendo la boca un montón por ella. Yo sé. Y me sorprende que una tía con la que yo me he portado tan bien. ¿No tú la escuchas decir eso? Me hayas hecho cagar aquí dentro. ¿De curite huevos? Muchos. Me estoy hueviando. Me estoy hueviando. Canelo, te amamos. Pero vale que se le aventaron varios. Dame. A tu es normal. 11, 12, 13. No hay gente que no le da un postre sin todo. Esa huevos son descubridas de huevos. Gracias. ¿Ya no hay huevos de nada? No. ¿Sabés quién se roba todo? La chama. Luego no puede ser. Yo me agarré los últimos cuatro, los dos míos, los dos de la ANI y paséme después. Si no, no como. ¿Y dónde los tendrá? En el baúl. Si por eso la vi. Pero la cosa es que te saques, no en tu porción. La otra cosa es que te saques, ¿cuánto? Te saco 20. Voy a ser loco. Te voy a pasar con los huevos en la mañana cuando me desperté. Con todos los huevos. No, todos los huevos. Agarré cuatro huevos. Dos para él y dos para mí. ¿Cómo fue que pasaron de 25 huevos? No sé, porque cuando yo fui para allá solamente habían ocho, para que tú sepas. No sé quién tienen los demás. Te puedo mostrar los huevos para que tú veas. No. Si no crees en mí, bueno. No, no quiero. Yo no soy como tú. Te estoy preguntando por lo mismo. Que me mentiste ese día. Que peleen por un huevo en esta casa. Cuando salga le voy a mandar huevitos a todos para que no peleen más. Y eso que tienen las gallinas que le ponen los huevos todos los días. Estos cabros de mierda, chicas. Vamos a rezarle a las gallinas para que pongan más huevos y todos sean felices, chiquillos. Bueno, acá tenemos que andar fiscalizando. Lo voy a dejar en su cama de cada uno. Dos huevitos, dos huevitos, dos huevitos. Están todos en la cocina. Si en la mañana pasa que yo me despierto súper temprano para ir al baño. ¡Ay, puta madre, vale! Queremos compartir en esta oportunidad con el equipo ganador, por supuesto, espartanos. Con quienes tendremos la posibilidad de agasajarlos. No solo con un gran asado, sino también con regalos que seguro van a ser muy importantes para cada uno de ustedes. Hola, hermana. ¿Cómo estáis? Bueno, espero que estés bien. Primero te quiero decir que te amo mucho, con todo mi corazón, que eres mi amiga, que te extraño todos los días. Esta es una linda experiencia, vívela, disfrútala. Acuerda lo que hablamos antes de que te fueras. Y solo decirte eso, que te amo mucho y siempre voy a estar para ti. Te amo. No me gusta ser la primera. Yo no lloro en la tele. Ahora sí. No, no. Es tu hermano, ¿no? Mi hermano, mi mejor amigo, la imagen paterna que tengo, el hombre que me cuida. ¿Cómo? El dueño de mis secretos. Es mi mejor amigo, yo creo que es la imagen de un hombre que yo quiero para mi vida. Hola, hijito mío, para decirte que te extraño mucho. Te amo muchísimo, hijo. Me hace mucha falta tus conversaciones, tu música, tu presencia. Y nada, decirte que te apoyamos muchísimo, que eres el mejor, que eres lo máximo. Que te amo muchísimo y que te extrañamos y estamos esperando que regreses pronto. Besitos, mi amor. Te amo mucho. Chao, hijo. Te amamos. Hola, hija. Dios te bendiga. Nosotros aquí bien, gracias a Dios. Estamos muy orgullosas de ti, hija, ya que demuestras en cada competencia lo fuerte, valiente, inteligente que eres y que has sido siempre, hija. Mantente siempre concentrada, enfocada y orgullosa de ser como eres. Una mujer noble, cariñosa, amable, dulce y alegre, hija. Te esperamos, te amamos. Besitos. Te extraño demasiado. Te extraño, que es mucho. Te extraño. A la chama. Te nomino por muchas razones. Me resulta una persona cobarde por no admitir tus errores, porque siempre te victimizas y aprovechas que eres mujer para exprimirme al máximo a ver hasta qué punto puedo llegar yo y explotar. Y me has buscado muchas veces. Me has ido a buscar allí mientras yo duermo. Yo no te busqué ahí. El otro día, el otro día. Yo fui a buscarle pleito a él. El otro día. Me voy a buscar pleito. ¿Te quieres lavar las manos entonces? No, no me quiero lavar las manos. Tú eres el único que tienes derecho a hablar. Es que yo jamás te he dicho, nunca te propuesto tener sexo. Jamás. Le dijiste a Luis que yo te había dicho algo. Luis, yo te dije, ¿fue la chama la que me lo dijo? Ustedes supusieron. Y yo me quedé callado. Yo no te dije, yo no dije que fue la chama. Yo dije que me enteré y resolví el misterio. Entre ustedes empezaron a pensar que fue ella. Y que lo has hablado. Pero yo nunca dije que fue ella. Y que no confiaran en mí y que no sé qué. Eso sí que lo digo. No confían en ella. Obviamente que lo digo. No, que no confíen en ti, porque tú hablas más de ti de todo el mundo. Obviamente que lo digo. Hablas más de ti de todo el mundo. Andame, que tú le encuentras en contra de la gente. Y que tú le encuentras en contra de la gente.